Buenas tardes, creo cuando me tocó el turno, al igual que todos mis demás compañeros diputados, cuando hicimos la toma de protesta, no lo hicimos pensando en hacer las cosas mal o venir a escondernos de algo o de alguien ante el fuero que representaba este poder legislativo. Yo creo que al contrario, todos cuando llegamos acá lo hicimos con la idea, al menos un servidor en que venía a hacer todo lo posible por reivindicar la imagen que se tenía del servidor público, con la idea de que se castigue a quien haga algo en perjuicio de todos los quintanarroenses. Dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Yo creo que hoy si los ciudadanos nos dieron la confianza, lo menos que podemos hacer es estar de su lado y aún así les garantizo, aún así quitando el fuero a todos los servidores públicos, al gobernador del Estado, a nosotros mismos como diputados, tengan la certeza que no vamos a estar al mismo nivel de la ciudadanía. Aún así todavía se nos va a tratar de manera diferente, quizás por la responsabilidad y el encargo que tenemos. Perder el fuero, les digo, no garantiza que se nos esté dando el mismo trato que a los demás compañeros. Como decía mi compañero que me antecedió, Pereira, creo que entiendo la preocupación de mis compañeros diputados, de muchos que también lo han manifestado, por la idea de que todo lo que se haga salga bien y con buenos resultados. Pero yo creo que hoy tenemos la oportunidad aquí en Quintana Roo de hacer algo inédito en nuestro Estado, de sumarnos a lo que están realizando hoy los héroes de los demás estados de nuestra República Mexicana. Ya con hoy creo que son seis o siete y nosotros podemos ser también parte de esta importante historia. Vamos juntos a presionar al Congreso Federal para que legisle en favor de todos los mexicanos. Ya no pensemos solamente en el Estado de Quintana Roo. Vamos a presionar para que se legisle de manera nacional por quitar el fuero a todos los servidores públicos. Yo creo que cuando cada servidor público, así sea el gobernador del Estado, toma protesta, lo hace con esa finalidad de servir y no de servirse. Vamos juntos a colaborar con la historia de Quintana Roo y con la historia de México. Es cuanto compañeros. Gracias.